Bueno, yo creo que vamos a empezar ya porque son y 34 y si no ya me voy a enrollar y no nos va a dar tiempo. Entonces, he estado leyendo todas las preguntas que me mandasteis, ¿vale? Y aparte yo me he hecho como un esquema para organizar un poco como hablar de la base, ¿vale? De la base de la piel, de la importancia de la piel, la higiene y bueno, ir un poco como por el orden que haríamos una rutina completa, ¿vale? Y luego al final hablaremos ya más en detalle de activos, o sea, de ácido hialurónico, retino, vitamina C, que me habéis preguntado mucho y ya hablamos un poco más en detalle. Lo primero que quería hablaros un poco de la piel, ¿vale? Y lo que entendemos un poco, cambiar un poco el concepto que tenemos sobre la piel, ¿vale? Porque es verdad que siempre tendemos a pensar que, vale, si la piel nos gusta que esté pues lisa, sin manchas, sin arrugas, sin granitos. Entonces, la parte estética está ahí desde luego y bueno, pues es algo que podemos cuidar y tratar y prevenir. Pero que no nos olvidemos siempre de que la base de cuidar nuestra piel es la salud, ¿vale? Porque pensar que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y que además nos sirve como barrera de defensa, nuestra primera barrera de defensa contra todos los microorganismos, bacterias, agentes que hay en el ambiente que nos pueden causar pues irritaciones, dermatitis o cualquier problema. Entonces, es importante primero pensar que la piel nos la cuidamos por salud, ¿vale? Para evitar pues tener esos problemas más a la larga y luego por supuesto podemos entrar a la parte estética, ¿vale? Entonces, creo que la piel no es ninguna tontería y que, bueno, hay que cuidar la conciencia y saber qué productos utilizamos. Igual que leemos las etiquetas de los alimentos para saber si son saludables o no y tenemos que aprender a leer las etiquetas de los alimentos y eso en internet tenéis mil sitios para aprender, también tenemos que aprender a leer las etiquetas de los cosméticos, ¿vale? Eso es importante también. Y sobre todo pues indagar un poco sobre la marca, si tienen estudios, si no, porque, bueno, lo que os digo es salud, ¿vale? Entonces, dicho esto también quería hablaros de un concepto que no sé si lo conocéis como tal que es el exposoma, ¿vale? Que se ha investigado mucho en los últimos años y el exposoma son todos los factores externos a los que estamos expuestos todo el mundo y que afectan en nuestras células y al estado de nuestra piel y sobre todo aceleran el envejecimiento, ¿vale? Como dato para que lo veáis, porque muchas veces es verdad que pensamos que las arrugas, o si tenemos más arrugas o menos arrugas, es por genética, ¿no? Ah, es que como mi padre tiene muchas arrugas, pues es normal que yo tenga. O sea, no, ¿vale? Hay una parte genética, pero es muy pequeña respecto a toda la otra parte en la que tenemos nosotros papel para poder controlarlo, ¿vale? El 80% del envejecimiento es el sol y la contaminación y, bueno, el exposoma, que ahora os contaré un poco más qué factores son. Entonces, imaginaros, o sea, el 80% del envejecimiento de la piel lo podemos controlar realmente, podemos hacer que sea más tarde, que sea de una manera más gradual y más sana. Entonces, eso es importante también porque no nos podemos pensar que esto solamente es genética, sino que está en nuestra mano protegernos. Entonces, como os decía, el principal factor que engloba el exposoma y que más daño produce en la piel es el sol, o sea, el que más, más, más. Y luego, junto con la contaminación, lo agrava muchísimo más. Y al final, todos los que vivimos en zonas urbanas estamos más o menos expuestos a la contaminación, pero lo estamos, ¿vale? Entonces, es importante utilizar productos que ahora hay con texturas que son antipolución, ¿vale? Que lo que hacen es crear como una barrera para que las partículas de la contaminación, que son muy pequeñitas, no se adhieran a la piel, ¿vale? Y no agraven el efecto del sol. Luego, otros factores que también influyen, pues son el tabaco, por supuesto, el estrés, la alimentación, el sueño, cambios hormonales, cambios de temperatura. O sea, al final no es lo mismo vivir en un clima seco que en un clima húmedo. Todo eso también afecta, ¿no? Pero principalmente es el sol y la contaminación, entonces es donde más tenemos que hacer hincapié si queremos cuidarnos. Entonces, eso básico y primordial para luego poder trabajar el resto de la rutina. A ver si no se me olvida nada. Vale, luego, rutina básica de la piel, ¿vale? Por orden de aplicación, que esto también me les pregunta mucho qué orden hay que seguir con los productos. Primero, higiene fundamental, imprescindible, básico. O sea, de nada sirve que te compres la mejor crema antiarrugas, la mejor crema del mundo, o serum, o lo que sea. Si no te limpias la piel por la mañana y por la noche, no estás haciendo nada, ¿vale? Porque pensar que nuestra piel tiene un ciclo de renovación y se van acumulando células muertas. Que si no las retiramos, obstruyen el poro. Y por tanto, tú cuando pongas una crema, eso está cerrado. O sea, el poro está parcialmente obstruido, entonces no va a penetrar el producto, no va a hacer efecto. Luego, aparte, nuestra piel también produce grasa, sebo, ¿no? Que también hay que retirar. La contaminación que estábamos hablando también se acumula en la piel. Entonces, todo eso, si no hacemos una limpieza diaria, no estamos permitiendo al producto que pongamos después que actúe. Entonces, de verdad, importantísimo. Nos maquillemos o no nos maquillemos. Y eso también a veces es como, ah, bueno, como no me maquillaba, no hace falta que me lave la cara. O con que me lave con agua sobra. No, o sea, la ropa no la lavamos con agua solo, ¿no? Aunque no la hayamos puesto una vez y no tenga una mancha de chocolate. Entonces, la piel es igual, ¿vale? Hay que lavarla con productos específicos. Cada una habrá que mirar, pues, qué tipo de piel tiene. Y, pues, a razón de eso, buscar un producto específico. Pues, que tenga agentes calmantes y tiene la piel sensible. Que tenga algún seborregulador si tenga una piel grasa. O sea, que sean sin jabón. Es importante, bueno, yo mi recomendación es que sean sin jabón. Porque otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es el pH de la piel, ¿vale? Nuestra piel tiene un pH un poco ácido. Es un 5,5. Entonces, el agua del grifo, sobre todo, depende de las zonas también, pero, por ejemplo, aquí en Valencia, tiene mucha cal. Entonces, es muy básica. Lo contrario al pH de nuestra piel. Entonces, si utilizamos un producto con aclarado, un gel, y nos aclaramos con agua, estamos alterando el pH. Y, de hecho, el pH de la piel tarda en volver a su pH normal dos horas. Entonces, durante esas dos horas, nuestra piel está desequilibrada, digamos, y somos más propensos a tener irritaciones, picores, e incluso que luego deriven problemas de dermatitis o otro tipo. Entonces, es importante, después de la limpieza, bueno, que durante la limpieza el producto sea preferiblemente sin jabón. O sea, que son sin death, ¿vale? Se suelen llamar. Si preguntáis en la farmacia o donde compréis los productos de cosmética, si preguntáis un producto sin jabón, van a saber cuáles son, ¿vale? Entonces, eso no va a alterar, no va a arrastrar de más lo que tenemos en nuestra piel y que tenemos que tener. Porque otra cosa es que, por ejemplo, hay gente con piel grasa o con acné que está súper obsesionada con el tema de limpiar, limpiar para que no le brille la piel. Y esto hace un efecto rebote. O sea, al final, nuestra piel, tanto en el cuero cabelludo, en el cuerpo, en la cara, un mínimo de grasa tiene que tener. O sea, eso lo tiene que tener sí o sí. Entonces, si tú estás quitando de más, nuestra glándula dice, bueno, me estás quitando lo que necesito, voy a producir más para que cuando me quites tenga lo mínimo, ¿no? Entonces, con dos veces al día es suficiente, ¿vale? Por la mañana y por la noche. Entonces, importante eso. Un producto si es con gel, si es con aclarado, que sea sin jabón preferiblemente. Y luego, tenéis aguas micelares, tenéis espumas limpiadoras, leches desmaquillantes, o sea, hay infinidad de texturas hoy en día. Ahora, si queréis algo rápido, porque os da pereza, porque no os apetece aclararos, antes que utilizar una toallita, utilizar un agua micelar, ¿vale? Porque el gesto es el mismo, tardáis lo mismo, pero el agua micelar, por ahí viene el nombre, tiene micelas, ¿vale? Que las micelas son como unas burbujitas, digamos, que tienen dos fases. Que una es más afín a las sustancias grasas, que sería el maquillaje, la suciedad, etc. Y la otra es más afín al agua, entonces lo que hace es englobar, digamos, como que absorbe la suciedad y el maquillaje, la mete dentro de la burbuja y cuando tú la arrastras, la eliminas. Pero una toallita no tiene esa capacidad, la toallita lo único que hace es arrastrar la suciedad de un lado a otro. Es decir, si yo paso la toallita de aquí a aquí, yo he movido el maquillaje de aquí, pero lo tengo aquí, o sea, no lo he quitado, ¿vale? En cambio, con un agua micelar, sí hacemos ese gesto, sí hacemos ese efecto. Entonces, si queréis algo rápido, eso. Y luego, yo por ejemplo, el agua micelar que utilizo es esta, ¿vale? La de Garnier clásica de toda la vida, ¿vale? ¡Uf, que me da la gafa! Entonces, esto normalmente sirve tanto para ojos, labios y todo. Pero, es verdad que yo soy partidaria de que si no nos maquillamos con un producto, bueno, podría ser suficiente, ¿vale? De limpieza, el que queráis, agua micelar, leche, gel, lo que queráis. Pero, si os habéis maquillado, yo recomiendo hacer una doble limpieza. Es decir, primero tengo que desmaquillar y después tengo que limpiar, porque no es lo mismo, ¿vale? O sea, el concepto de yo cojo el gel y me lavo con el maquillaje y ya estoy limpia, no. Porque no hemos retirado bien el maquillaje. Entonces, yo lo que recomiendo es yo, por ejemplo, cuando voy maquillada como hoy, ¿vale? Pues, o bien utilizo el agua micelar o utilizo esto, ¿vale? Que es una mascarilla desmaquillante que os la he enseñado ya otras veces de Roger Gallet, ¿vale? Esta vez catalogado, entonces, esto es que yo lo tengo hace tiempo. Pero bueno, que un producto desmaquillante, el que queráis, pero que sea desmaquillante. Entonces, yo primero me quito el maquillaje con esto y los ojos siempre aparte, ¿vale? Yo siempre me desmaquillo con un desmaquillante de ojos aparte, porque si te la quitas con lo mismo, aunque el agua micelar está apta para los ojos, para mi gusto, no retira igual el maquillaje, tengo que frotar más y al final daño el ojo, la pestaña y es una zona más sensible. Entonces, prefiero utilizar un producto bifásico que lo retira súper fácil, dejo el algodoncito unos segundos y luego ya siempre desde la raíz hasta la punta, o sea, hacia afuera, ¿vale? Siempre como cuando aplicamos la máscara de pestañas, igual. Entonces, yo ahora estoy utilizando este de Sephora, pero hay uno de L'Oreal también que me gusta, o sea, que bueno, voy probando, pero siempre que sean bifásicos. Entonces, yo primero hago eso, ¿vale? Me desmaquillo el rostro y luego los ojos y cuando ya me desmaquillan, entonces me lavo con el jabón, ¿vale? O sea, con el jabón, con el gel, entendedme, que es sin jabón el que os voy a enseñar. Entonces, es este, ¿vale? Yo lo que utilizo es este de Vichy, que os lo he enseñado un montón de veces. Este no lleva jabón, ninguno de los de Vichy ni de Arroz Posay, que son las marcas que más suelo utilizar, no llevan jabón. Pero también hay otros, por ejemplo, estoy leyendo que habéis visto CeraVe, CeraVe tampoco tiene jabón y hay muchísimos más que no llevan jabón, ¿vale? O sea, si preguntáis, podéis encontrar muchísimos hoy en día. Entonces, creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, yo por la mañana me levanto y solamente me lavo con el jabón, porque no me he maquillado, obviamente. Vengo de por la noche, pero sí que la limpio. Pero por la noche, si me he maquillado ese día, primero los ojos y los labios con el desmaquillante de ojos, ¿vale? Y luego la cara, primero hago a micelar o la mascarilla desmaquillante y luego me lavo con el gel. ¿Sí? Vale. Entonces, lo digo porque de verdad se nota muchísimo de hacerse doble limpieza, limpiarse solamente por una cosa, si nos hemos maquillado. El agua micelar sí tiene capacidad de desmaquillar los labios, pero es verdad que si habéis usado, por ejemplo, un labial que sea de larga duración o que sea muy pigmentado como este, va muchísimo mejor los desmaquillantes bifásicos, ¿vale? O sea, lo retiran muchísimo mejor. Pero bueno, con el agua micelar al final vas a necesitar más, pero lo vas a conseguir, ¿vale? ¿Qué opinas de la doble limpieza por la mañana? También, o sea, se puede hacer perfectamente. O sea, quien haga una doble limpieza mañana y noche, genial. O sea, no hay ningún problema en eso, ¿no? Pero que si es por pereza o porque queremos hacer lo menos posible, por la mañana podemos hacer solamente un paso de limpiar. Pero si nos hemos maquillado por la noche, yo sí que recomiendo dos, ¿vale? Primero desmaquillar y luego limpiar. Eso es importante. Vale. Y luego, algo que creo que antes se hacía mucho, pero ahora cada vez se está olvidando más, es el tema del tónico, ¿vale? El tónico es importante, por lo que os he comentado del pH, ¿vale? Como os he dicho, si estamos utilizando productos con aclarado o nos lavamos con el agua del grifo, ese pH se altera, se desequilibra. Entonces, aunque utilicemos un producto sin jabón, o bueno, si utilizamos un producto con jabón, porque lo tenemos así, es importante después poner un tónico o un agua termal, que lo podemos usar como un tónico. Que muchas me habéis preguntado que cuando se utiliza un agua termal, pues uno de los usos puede ser de tónico después de la limpieza. Esto lo que nos hace es reequilibrar el pH para que vuelva a estar como tiene que estar, a un 5,5, ¿vale? O sea, eso es un poco la función principal del tónico. Luego, obviamente, hay tónicos calmantes para pieles sensibles, hay tónicos astringentes para pieles grasas que cierran el poro, hay tónicos, infinidad de tónicos, ¿vale? Pero un tónico básico lo que nos va a ayudar es eso, ¿vale? A preparar la piel y sobre todo a reequilibrar el pH. Entonces, eso es importante. Yo el que estoy utilizando ahora es este de Dioter, ¿vale? Que es un tónico súper suave para piel normal mixta, yo tengo la piel mixta en invierno con tendencia seca, o sea, las zonas de aquí se me secan un poco y en verano con tendencia grasa, ¿vale? O sea, me brilla, pero sobre todo me brilla la zona T, ¿vale? Pero no tengo acné, ni granos, ni nunca he tenido acné. Porque una chica, de hecho, me preguntó si que tenía la piel muy lista si había utilizado pastillas o algo, supongo que se referiría al Rakután. Y no, ¿vale? O sea, yo no he tenido nunca problemas de acné y no he tenido que llegar a eso. Pero bueno, sé que hay casos y para eso hay productos específicos también para gente que está con tratamientos desecantes, ¿vale? Para el acné. El gel sin jabón se aclara igual, claro, claro, o sea, quiero decirte, el hecho de que no... O sea, no lleva jabón, pero no quiere decir que no hagas puma o que no se aclare, o sea, lo vas a notar igual que un gel normal. Te haces puma, se aclara y todo igual. Lo que pasa es que su fórmula no lleva un jabón como tal, ¿vale? Un jabón como entendemos, los que hacían nuestras abuelas, la pastel de jabón con glicerina y sosa. O sea, que eso es súper básico, es muy alcalino el pH y, vamos, nos hace ahí el arrastre del siglo. Entonces, no se lleva la suciedad, pero también se lleva lo bueno de la piel. Después es importante, preferiblemente sin jabón, ¿vale? La fórmula lleva otros tensioactivos, ¿vale? Los tensioactivos son los que tienen capacidad de retirar la suciedad. Entonces, llevan otros tensioactivos, pero que no son jabones, ¿vale? Espero que aquí ya nos metemos en química y tampoco es el plan, ¿vale? Pero bueno, eso, que la forma de poner es igual que un gel normal. Vale, entonces, después del tónico o del agua termal, que lo podemos usar igual que un tónico, ya pasaríamos a, pues, un serum, si lo utilizamos, o la crema. Entonces, sí que es verdad que me habéis preguntado también mucho por tema de exfoliar. Entonces, sí recomiendo exfoliar en todo tipo de pieles, porque hay gente que me ha dicho, tengo la piel sensible, mira, sí, o sea, te la puedes exfoliar. Hay exfoliantes que son más suaves, que tienen el gránulo más suavecito para no agredir la piel. Obviamente, pues, tendrás que exfoliarte cada más tiempo, ¿vale? O sea, no hace falta que lo hagas, a lo mejor, tan frecuentemente. Pero sí que es necesario exfoliarse, por lo que comentábamos, al final, la piel acumula células muertas. Entonces, con el gel no es suficiente para retirar esa célula muerta. Entonces, pues, en una piel normal o seca o sensible, con que lo haga una vez cada 10-15 días es suficiente. Yo, por ejemplo, que tengo la piel mixta, pues, me la exfolio una vez a la semana, ¿vale? Entonces, yo utilizo este de Garnier, que es para pieles mixtas, que huele súper bien. Os lo he enseñado ya también muchas veces. Y eso, lleva granulito, lleva vitamina C, lleva ácido salicílico. Entonces, bueno, es un poco más para controlar brillos y cerrar el poro y tal, ¿vale? Pero bueno, que hay un montón de exfoliantes también, como os he dicho, pues, más suaves, más fuertes, más de todo. Vale, y luego esto ya, limpieza. Luego, por supuesto, nos podemos poner mascarillas cuando queramos. Y de eso tenéis un vídeo en mi canal, de hecho, que os enseño mis mascarillas. Y eso ya son complementos. Pero lo básico, básico, esto. Y luego ya, tratamiento, ¿vale? Serums. Me habéis preguntado, serums. Un serum, al final, si funcionan, que son... Vale. Un serum, la diferencia que tiene con una crema, es que están más concentrados, ¿vale? Los principios activos que llevan, están en más concentración que una crema. Entonces, el efecto es mucho más visible y más notable, ¿no? Es más eficaz. Entonces, un serum siempre ha de ponerse antes que la crema. Es decir, es lo que se pone entre la limpieza tónico y la crema de tratamiento. Entonces, serums hay de muchísimos tipos. Hay serums calmantes, hay serums hidratantes, hay serums para antiarrugas, antimanchas, de mil tipos. Entonces, hay que elegir un poco lo que nos interese más o lo que más nos preocupe, ¿vale? Te exfolias antes o después de la limpieza. Siempre se limpia y luego se exfolia, ¿vale? Primero te los limpiamos y luego exfoliamos. Vale, entonces, si alguna pregunta se me queda en el aire, luego al final me la repetís, ¿vale? Si no os he contestado. Pero ahora es que estoy como yo en mi lío. Entonces, el tema del serum. Podéis utilizar un serum por la mañana diferente al de la noche. Yo, de hecho, los uso. Y bueno, cada uno... Lo bueno de las rutinas es que lo guay es trabajar con un serum lo que más nos preocupe y con la crema la otra cosa que nos preocupe. Porque normalmente nos suelen preocupar varias cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo ahora lo de la mancha que os conté y también, pues, yo qué sé, por los brillos o, sobre todo, yo soy muy, muy partidaria de los antioxidantes, ¿vale? Porque al final lo que os he comentado, o sea, el sol y la polución, que es lo que más afecta a la piel, lo que produce son radicales libres en las células que son radicales del oxígeno, vamos. Entonces, producen una oxidación, un estrés oxidativo en las células. Entonces, si ponemos antioxidantes todos los días, pues, prevenimos esa parte y neutralizamos. Entonces, yo sí que utilizo antioxidantes todos los días por la mañana, que es la vitamina C, ¿vale? Que luego hablaremos. Entonces, yo por la mañana me pongo mi serum de vitamina C. Ay, no sé si lo veis. Vale, ahí lo veis, ¿vale? Es del arroz posay y es de vitamina C, es naranja, ¿vale? Entonces, este me lo pongo por la mañana después de la limpieza. Entonces, me lo pongo por todo el rostro y luego me dejo, o sea, espero un ratito, nada, un minuto a que se absorba porque se absorbe súper rápido y ya me pongo la crema, ¿vale? Que la crema, sabéis que voy cambiando y ahora he empezado a usar esta que os enseñé el otro día, que es para manchas, ¿vale? Es despigmentante, o sea, lleva un despigmentante, pero lleva factor de protección solar 30, aunque luego os enseñaré que yo me pongo una bruma de 50 encima. Y entonces, bueno, ahora estoy usando esta para tratar el tema de la mancha. Y prevenir que me salgan más, porque al final cuando te sale una, ya quiere decir que van a salirte más. Entonces, cuanto antes empecemos a prevenir, mejor. De hecho, yo siempre lo digo, ¿cuándo es mejor usar un antirrugas? Cuando no tienes la arruga para que no te salgan. ¿Cuándo es mejor usar un producto antimanchas? Cuando sabes que hay predisposición o tienes muy morena o tu madre o tu padre tienen manchas y todavía no tienes, o sea, para prevenir. Entonces, siempre es mejor prevenir que curar, como dice el refrán. Entonces, esto, ¿vale? Yo por la mañana, serum, vitamina C, crema para manchas. Y el contorno de ojos que utilizo es este de Lancome, ¿vale? Que también sabéis que voy cambiando. Este, se le llama Genifique Geo, que os conté que me encantaba porque tiene una bolita de acero quirúrgico que hace efecto frío cuando te lo pones, entonces es una maravilla porque tengo un montón de ojeras. A ver, al final también hay que entender que quien tenemos ojeras, lo tenemos siempre, ¿vale? O sea, esto ya es innato nuestro. Pero bueno, siempre se puede mejorar. El serum es Pure Vitamin C10, ¿vale? De todas formas, después si queréis os hago foto de todo lo que os estoy enseñando para que lo tengáis ahí. Entonces, es el Pure Vitamin C10 naranja. Este por la mañana. Vale, ya tengo mi rutina de mañana y protección solar, por favor, sí o sí, siempre, todos los días del año, haga sol, nubes, llueva o lo que sea, ¿vale? O sea, todo el mundo, protección solar a tope. Entonces, el contorno del ango muy bien, ¿vale? Pero lo que estaba diciendo al final, yo por ejemplo no tengo arrugas, no puedo notar efecto antiarrugas porque no tengo todavía. Esperemos que tarden. Y luego, pues eso, sí que noto que me un poco ayuda a descongestionar la zona de la ojera por el tema frío, ¿vale? Pero eso, que al final cuando tenemos ojeras, que es mi mayor preocupación del contorno de ojos, pues es complicado. Hay otro de la Rospose de Pigment Clar que lo he usado mucho tiempo, que también me gusta mucho porque aclara bastante la ojera. Luego, también otra cosa que contar del contorno de ojos que me habéis preguntado. Si realmente funciona, si realmente merece la pena usar un contorno de ojos y no la misma crema de la cara. Ahora, sí, ¿vale? Porque, os cuento, todo tiene un motivo. El contorno de ojos, aparte de ser una piel muchísimo más fina que la del resto de la cara, muchísimo. Pensar que es donde primero se marcan las arrugas, tiene unas necesidades diferentes. A lo mejor a ti en la cara te preocupan como yo, yo que sé, el poro y te pones una crema para el acné o para los puntos negros. Pero el contorno de ojos te preocupa las ojeras. Por no te vas a poner una crema con salicílico que seguramente lleve la crema antiacné o con algún activo así en el contorno de ojos. Porque lo poco que te puede pasar es que te llore. Y luego, aparte, porque el pH, yo que vuelvo al pH, que parece que la gente no tiene en cuenta, pero de verdad es importante. El pH del contorno de ojos es un poco más básico que el del resto de la piel, ¿vale? Si hemos dicho que la cara tiene un 5,5, el del contorno de ojos está en torno a un 6,5 o 7. Entonces, la crema del contorno de ojos tiene que tener un pH que se adapte al contorno de ojos. Que no es el mismo que el que tienen las cremas para la cara, ¿vale? Entonces, por eso sí que es importante utilizar un producto diferente. Vale, luego el tema de la protección solar, que os comentaba todos los días. Me habéis preguntado mucho cuándo me la pongo. ¿Antes, después del maquillaje? Exacto, sí, ¿vale? Si el contorno de ojos, por ejemplo, usted tiene aplicador, pero aún así yo me lo paso y luego siempre con el dedo. Entonces, yo siempre me lo pongo de dentro hacia afuera. Ahora, primero hago como movimientos alisados, tres o cuatro, y luego toquecitos, ¿vale? O con el corazón o con el anular, como dice Lu, que es el que menos fuerza tiene. Entonces, vamos haciendo toquecitos, ¿vale? Hasta que se absorba. Gracias, Lu, por recordármelo. Vale, entonces, con el protector solar, ¿vale? Yo, si por ejemplo voy a la playa, me voy a exponer más al sol, o en verano, ¿no? Que pega bastante más, o bueno, sobre todo si voy a la playa o a tomar el sol como tal, me gusta utilizar fluidos, ¿vale? O sea, ponerme un fluido y ya está. Yo no utilizo protector con color ni nada, y entonces me lo pongo, pues después de las cremas, el protector solar, ¿vale? Que yo utilizo este, que es de Antelios, el 50 más. Vale, voy a entrar ya aquí en solares. Bueno, el tema de protección solar es un mundo, ¿vale? Aparte a mí me encanta, me puedo aquí enrollar, mis amigas lo saben, y soy muy pesada. Pero bueno, entonces, cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de compraros un protector solar, ¿vale? Que son varias. La primera, saber lo que nos pone en el protector solar, ¿vale? Lo que vemos del 50 más el 30, a ver, Vicky se ríe porque lo sabe. Lo que pone el 50, el 30, todo esto, esto es lo que llamamos SPF, ¿no? El factor de protección solar, ¿vale? ¿Y esto qué nos dice? Porque no son los minutos ni nada de lo que tardamos en quemarnos. Mucha gente piensa que es así. Entonces, eso es una medida que se hace en el laboratorio bajo condiciones muy, pues eso, muy controladas. Y es como, digamos, el tiempo, bueno, mide el tiempo que tarda esa muestra de piel en laboratorio en quemarse, ¿vale? Pero al final no nos podemos guiar porque un 50 más no va a ser igual para todo el mundo. Me refiero, no es lo mismo estar en el Caribe que en la nieve, que estar en un clima húmedo que seco, que tener un fototipo muy oscuro, un fototipo claro, que si nos estamos bañando o haciendo deporte y sudando, o estamos en la calle, o sea, todas esas cosas afectan al factor de protección solar y a cada uno le va a proteger un tiempo voto. Entonces, no nos tenemos que guiar por el numerito. Obviamente, cuanto más alto sea el número, mejor. Pero que aunque te pongas un 30, un 50, un 50 más, te lo tienes que reaplicar cada dos horas siempre, ¿vale? Eso es importante porque a veces los compramos el 50 más, como es la protección más alta, ¡Ah! Me lo pongo una vez en todo el día y luego me quemo en la playa. Normal, ¿vale? Entonces, cada dos horas siempre. Y si además nos bañamos o estamos sudando o lo que sea, tenemos que replicarlo con más frecuencia porque el sudor, el agua, la arena, la fricción, todo eso va quitándote protección solar y tienes que reponerla. Eso por una parte. Luego, otra cosa importante es, bueno, el SPF, el numerito, lo que nos dice es lo que el solar nos protege frente a la radiación ultravioleta B, ¿vale? Sabéis que hay dos tipos de RACs, bueno, hay tres tipos de RACs en ultravioleta, pero a la superficie terrestre solamente llega la B y la A, ¿vale? La C no llega. Entonces, la B es la que causa las quemaduras, el daño en el ADN de las células y a la larga cáncer. Entonces, y el que nos da como el moreno prolongado, ¿no? El que dura tiempo. Entonces, esto, el numerito, el 50, el 30, tal, es lo que nos protege frente al UVB. Pero también tenemos que mirar que nuestro solar nos proteja del UVA, ¿vale? Porque el UVA es la que causa las alergias al sol, las arrugas y también ese bronceado rápido que se va a los días, ese que cogemos al principio y luego también, por supuesto, cáncer de piel. Entonces, ¿cómo sabemos que el protector solar nos protege de la UVA? Ahora, si os fijáis, no sé si lo veis, aquí hay un circulito, ¿vale? En la UVA. Cuando un solar lleva el circulito en la UVA, significa que es un solar equilibrado, es decir, te protege de manera equilibrada de los dos tipos de radiación, ¿vale? Tanto de la UVA y de la UVA. Entonces, eso tenemos que fijarlo. Que, bueno, por lo general, hoy en día casi todos lo llevan, pero bueno, hay que fijarse. Luego también, otra cosa que podemos mirar y preguntar cuando compremos un protector solar, es si tienen textura antipolución y si llevan antioxidantes en la fórmula. Porque si estamos hablando de que la contaminación afecta y agrava el efecto más nocivo del sol, tenemos que buscar que tengan cosas que lo compensen. Entonces, este, por ejemplo, que es el que yo gasto, tiene textura antipolución, o sea, evita que la contaminación se adhiera, y luego aparte lleva antioxidantes, ¿vale? El agua termal, de hecho, es un antioxidante, el que lleva la rosposé, y luego aparte lleva otro antioxidante natural, la baicalina. Entonces, todo esto va a hacer que neutralicemos, pues, el efecto nocivo de la polución. Luego, otros dos tipos de radiación que también preocupan y que también pueden tener algún efecto nocivo en la piel, son los infrarrojos tipo A y la luz visible. Entonces, los infrarrojos tipo A normalmente es lo que nos da la sensación de calor, ¿vale? en la piel, y lo único que se ha demostrado hasta ahora que produzca nocivo en la piel es el aumento de, pues eso, de estrés oxidativo y, por tanto, de arrugas. Entonces, no hay filtros como tal que protejan del infrarrojo, ¿vale? Sino que lo que hacemos es poner antioxidantes, lo que os estaba diciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Y luego, para la luz visible, sobre todo la luz azul, que es la que emite en las pantallas, incluso algunos halógenos, y que lo único que se ha visto que produzca es, mayor riesgo de hiperpigmentaciones, o sea, de manchas, solamente nos podemos proteger con pigmentos minerales de color. Es decir, solamente los protectores solares o los productos que lleven pigmentos minerales de color, o sea, óxidos de hierro, por ejemplo, óxidos de zinc, de color, nos protegen de la luz azul, ¿vale? Eso es importante. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más iba a contaros? Vale, por ejemplo, tema contorno de ojos, que no nos protegemos nunca el párpado, ¿vale? Es importante protegerse el contorno de ojos y el párpado, porque es una zona que no nos ponemos protección solar porque nos pica o nos escuece si nos entra, y luego tampoco nos ponemos gafas porque no queremos que se nos quede la marca. Entonces, este, por ejemplo, se puede poner en el contorno de ojos y en el párpado, ¿vale? O sea, no pica, si te cae la gota o haces deporte, lo que sea, entra en el ojo, no pica. Entonces, esto es una maravilla por eso. Y luego, no existe la pantalla total ni la protección total. O sea, por eso hay del 20, del 30, del 50 y del 50 más. El 50 más es la más alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 50 más son todos aquellos que tienen de un SPF de 60 para arriba, porque se ha visto que a partir del SPF de 60 ya no hay diferencias de protección entre un 100 o un 120 o un 60. Todos protegen igual. Es decir, es como que va así la curva y cuando llega al 60 se queda plana, ¿vale? Ya no hay diferencias. Entonces, siempre hay un riesgo de filtrar. Y luego otra cosa, por favor, cuando os pongáis el protector solar, si vais a la playa, a la piscina, siempre lo tenéis que poner en casa, desnudos, de arriba abajo hasta el dedo del pie, orejas, culo, todas partes. O sea, hasta por donde os vais a poner el bikini, ¿vale? Porque parece que donde está el bikini no vaya a entrar ahí la protección solar y no llevamos bikinis de acero, llevamos bikinis de tela. Entonces, entra radiación, no tanta, pero entra. Y luego aparte que si vas a la playa con el calor, la arena, el aire, el sudor, no te lo pones bien, ¿vale? No nos ponemos bien. Entonces, la primera puesta siempre en casa, desnudos, ahí a conciencia y luego ya reaplicamos. Entonces, esto... ¿Cómo me enrollo, tío? Estoy viendo la obra y no me va a dar tiempo a contar ni la mitad lo que quiero. Vale, entonces esto, entre la crema y el maquillaje. Ahora, si yo me maquillo y, por ejemplo, me quiero poner, no me quiero poner tanto potingue, me encanta la bruma. O sea, ya sabéis que utilizo esta bruma, que es de 50 y además es anti brillos, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es fijar el maquillaje, controlar los brillos y me lo puedo reaplicar las veces que quiera durante el día encima del maquillaje. Entonces, esto es una maravilla, ¿vale? Porque, pues eso, todas las veces que quieras te lo puedes poner y te controla. Vale, tema que estoy viendo, oil free. Esto es una cosa que la gente no tampoco tiene claro y muchas veces, pues eso, da lugar a confusión. Diferencias entre... Bueno, perdón, antes de pasar a lo del free quiero acabar una cosa de solares que si no se me va a olvidar. ¿Qué diferencia hay entre usar un producto de farmacia, un producto solar de farmacia a otro canal, ¿vale? O sea, un supermercado, lo que sea. Vale, si me decís, claro Ana, pero si en el mercado natal es de 50 más. Sí, vale, es de 50 más. Pero es que lo bueno o malo que tiene la legislación cosmética es que cuando tú pones el numerito, ya está. O sea, solamente te piden que tú cuando envases el producto tengas el factor de protección solar. Pero no miden ni te piden estudios de fotoestabilidad del filtro, ni de remanencia, ni nada. Y os explico que son estas palabras. Tú te puedes poner un protector solar de otro canal que no sea la farmacia y te lo pones. Y cuando te lo pones tienes un 50 más, pero a la media hora lo más seguro es que tengas un 10. Entonces, eso quiere decir que el filtro no es estable. Es decir, importante es que los filtros solares sean estables y duren las dos horas que vas a estar entre aplicación y aplicación. Si es que lo haces bien y te lo reaplicas cada dos horas, que luego la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, imaginaros aún más el riesgo. Entonces, todos los solares de farmacia, o bueno, la gran mayoría o por lo menos los que yo uso porque me he informado, son fotoestables y las dos horas que estás sin reaplicártelo, tú tienes un 50 más. Y eso es lo importante, que todo el tiempo que lo lleves te esté protegiendo de lo que te pone el envase. No que te lo compres y tengas un 50 más y a la media hora tengas un 10, porque entonces te quemas y no sirve de nada. Luego, lo que os iba a comentar del tema oil free no comedogénico. Lo de oil free a mí no me sirve de nada, quiero decirte. Lo importante de un producto, si tenemos miedo a que nos salgan granos, tenemos piel grasa o acnéica y queremos evitar que nos salgan granos, lo que tenemos que mirar es que el producto sea no comedogénico. O sea, eso es lo que te dice que un producto no te van a salir granos, que no obstruye el poro y no te va a hacer que salga grano. Pero que un producto sea oil free no te asegura que sea no comedogénico, ¿vale? O sea, eso es importante, porque muchas veces hay confusión. Entonces, hay productos oil free que son comedogénicos y dan granos. Entonces, la importancia es que sean no comedogénicos, ¿vale? Y en ese sentido, la gran mayoría de los de farmacia no lo son, o por lo menos yo sé que el arroz, pues hay bichí, que son los que más suelo utilizar, no lo son, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no hay que tenerle miedo a los aceites. O sea, hay aceites, de hecho Clarins tiene y muchísimas marcas tiene, Becleor y otras marcas, hay aceites que son seborreguladores. O sea, hay aceites para pieles grasas que ayudan a regular el sebo de la piel. Entonces, un aceite no es malo dependiendo qué aceite y a qué tipo de piel. Entonces, lo importante, repito, no es que un producto sea oil free, es que hay que mirar que sea no comedogénico, ¿vale? Eso es lo que te asegura que no te van a dar granos. Eso es importante. Vale, entonces, creo que queda claro el tema bruma, tema... ¿Qué iba a decir yo? Protección solar. Si no, me preguntáis y luego si da tiempo, porque es que me estoy poniendo nerviosa de verla ahora, lo vemos, ¿vale? Y si, oye, si no tenéis nada que hacer y os apetece, cuando se acabe, volvemos a enchufarnos, ¿eh? Yo encantada. Vale, entonces, eso, importante. Creo que seguramente que me habré dejado cosas de la protección solar, porque es todo un mundo. Pero bueno, lo básico, básico, yo creo que os lo he contado. Vale, luego, por ejemplo, para zonas concretas, si tenéis cicatrices, si tenéis marcas o cosas así, a mí me gustan mucho también los formatos en stick, ¿vale? Por ejemplo, pues para zonas del labio superior, que ya sabéis el problemita de la mancha, pues me lo pongo. Es rollo como un... pues eso, como un stick, básicamente. Y entonces te lo puedes poner en zonas concretas. O, por ejemplo, pues yo qué sé, cuando me tatué, me lo ponía más... Aunque yo me ponía todo el protección solar por todo el cuerpo, yo luego reaplicaba solamente en esa zona con el stick, ¿vale? O si te haces una herida, o cosas así, ¿vale? Exactamente, mira, Luves, ese es el que tiene Clarins, que yo lo sé. Yo lo pruebo una vez y me parece una pasada. Por eso digo que el aceite, no hay que tenerle miedo, porque depende cuál, pues puede ser bueno. Yo es que hablo así de rápido, ¿eh? Lo siento. O sea, no porque esté nerviosa. O sea, los que me conocen lo saben que yo hablo... Pero bueno, intento hablar más relajada. Vale. A ver, luego, por la noche, ¿qué me pongo? Igual, ¿vale? Me desmaquillo, me limpio con todo lo que os he contado. Y, ¿qué serums utilizo? Sí, voy a subir luego todas las fotos a Stories, ¿vale? No, yo productos de Mercadona no uso para la cara. Vale, entonces, ¿qué estoy utilizando ahora por la noche? Pues el serum... ¿El qué? El maquillaje va después de la crema solar, claro. O sea, es lo que os he comentado, ¿vale? Si yo no me voy a maquillar, me pongo el fluido y ya está. O sea, me he puesto todas mis cremas y me pongo el fluido. Si me voy a maquillar, me pongo las cremas, me maquillo y utilizo la bruma. Y la bruma la puedes reaplicar cuando quieras, encima del maquillaje, las veces que necesites. ¿Vale? O sea, esto es lo guay de la bruma al final. Que te lo puedes reaplicar, no mancha, no hay que aplicar con las manos, que ahora que vamos a tener que llevar guantes y evitar tocarnos las manos, es un productazo, la verdad. Y te lo puedes reaplicar las veces que quieras, ¿vale? Y es anti brillos, además. Entonces, fija el maquillaje. Vale, entonces, por la noche, ¿qué hago? Me pongo, estoy empezando, bueno, solamente lo he utilizado un día, ¿vale? O sea, que tampoco os puedo contar mucho más de este. El serum de retinol. El serum de retinol, no sé si lo veis, pero bueno, luego de verdad subo las fotos para que los veáis bien, ¿vale? Este es el retinol B3 de la Rospose, que es el rojo. Lo digo porque tengo los tres, ¿vale? Que de hecho, algunas me habéis preguntado, ¿cuáles diferencias hay? Vale, pues luego os los cuento. Entonces, el serum de retinol, el retinol... Bueno, a lo mejor aprovecho ahora y os lo cuento. Bueno, venga, os cuento el retinol ya. Entonces, ¿el retinol para qué sirve? Que me habéis preguntado un montón. El retinol pertenece al grupo de los retinoides, ¿vale? Entonces, sí, la bruma protege exactamente igual que un protector fluido. O sea, es exactamente igual. Lo único que es en bruma, ¿vale? Igual que hay brumas corporales, o hay fluidos, o hay cremas, o hay geles. O sea, exactamente igual. Vale. Entonces, dicho esto, el retinol. El retinol, lo que os comentaba, pertenece a la familia a los retinoides. Entonces, dentro de los retinoides, porque aquí es como mucha controversia y tal, hay diferentes formas, ¿vale? O sea, el retinol es la vitamina A pura y dura, que además producimos y que es una de las vitaminas esenciales para el organismo. Y que la alimentación también ingerimos, ¿vale? Además, viene del betacaroteno. Entonces, eso es el retinol. Pero, es verdad que todo, digamos que son derivados del ácido retinoico. Entonces, os he hecho una diapo, para que veáis que me lo he preparado. Os he hecho una diapo para que veáis las formas de los retinoides. Entonces, de más eficacia, pero más irritante a menos, ¿vale? Estaría el ácido retinoico, que es un medicamento. Y esto va con receta médica. O sea, te lo tiene que prescribir un dermatólogo, sino un médico estético, ¿vale? O sea, al final va por receta. Entonces, esto no lo vamos a usar de normal nosotras o nosotros, si no nos lo manda el médico. Luego, ese ácido retinoico puede derivar, o sea, se puede, digamos, convertir un paso menos a retinaldehido, ¿vale? Que esto ya sí que es de uso cosmético y, pues, es menos eficaz que el ácido retinoico, pero es un pelín menos irritante. Pero aún así, hay que tener cuidado, y yo consultaría aún así con un dermatólogo, porque hay que ver cada caso concreto y particular, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado para no hacer barbaridades. Luego tenemos el retinol, que es el que yo utilizo, ¿vale? Que es retinol, o sea, está el retinol puro, y luego están todos los derivados del retinol, que son, pues eso, mucho más tolerables en la piel, pero son mucho menos eficaces. Que son todos los que son retinil X, ¿vale? Retinil palmitato, retinil propionato, etc. Entonces, por ejemplo, este serum que lleva, ¿vale? Este serum combina retinol puro y retinil palmitato. Entonces, lo que va a hacer, o sea, el retinol tiene la capacidad de que cuando penetra en la piel, se va convirtiendo él solo con las enzimas que tenemos en las células en ácido retinoico cuando llega a la célula. O sea, lo hace solo, ¿vale? Pero lo que conseguimos es que vamos a tener un efecto inferior, obviamente, pero es menos irritante. Es decir, el retinol, digamos que de los cuatro tipos de retinoides, es el que más tolerable es y tiene bastante eficacia. Entonces, está ahí como entre medias. ¿Cuándo se puede utilizar el retinol? Cuando queráis. De hecho, las isotretinoínas, que son el dercután, el racután, todos estos tratamientos para el acné, son derivados del ácido retinoico, ¿vale? Y van por receta y es un medicamento, entonces se utilizan desde la adolescencia, pautado por un dermatólogo, pero se está usando ya desde ese momento. Entonces, los retinoles o los retinoides, usados bien y con cabeza y aconsejada por un experto, se puede utilizar desde eso, desde la adolescencia, desde que somos jóvenes hasta el resto de nuestra vida, adaptándolo a cada momento porque nuestra piel va cambiando, ¿vale? Esto también es importante porque, igual que nuestra piel no la notáis igual en invierno que en verano, o no usáis la misma base de maquillaje en invierno que en verano, con las cremas pasa igual, o sea, no tendría que ser necesario, obviamente, si nos van bien, sí. Pero, si notáis lo típico que hay, es que es como que me deja hacer efecto la crema, o sea, es normal porque la piel va cambiando durante el año y también tenemos que adaptar los productos durante el año. Bueno, entonces el retinol lo que hace es, digamos que es el único principio activo que tiene la capacidad de entrar a la célula y al núcleo y lo que hace es activar la síntesis de colágeno, hace que la piel, digamos que la capa basal de la piel se engrose para rellenar la arruga, entonces sobre todo está indicado para arruga muy profunda, hace exfoliación, o sea, es un activo que lo que hace es quitar capas superficiales de la piel, entonces lo que hace es reducir las manchas también para marcas de acné, para, pues eso, acné como tal, os estaba comentando que el Rakutan y todo esto son derivados del ácido retinoico, entonces sirve para un montón de cosas, pero sobre todo para mejorar la textura de la piel, reducir las arrugas y el tema de las manchas, uniformizar el tono, ¿vale? y marcas de acné. Entonces, yo lo estoy empezando a usar por el tema de la mancha, pero bueno, a todo el mundo nos viene bien un retinol porque al final nos ayuda a mejorar la textura de la piel y hacer una renovación celular. Pero es verdad que, voy a quitar esto ya, ¿vale? para que veáis mejor, es verdad que hay que utilizarlos con precaución. El retinol siempre hay que usarlo por la noche, bueno, a ver, siempre hay productos que están indicados durante el día, ¿vale? Pero bueno, yo por precaución recomiendo por la noche mejor. Hay que empezar poquito a poco con dosis para ir viendo como cada piel lo tolera, ¿vale? porque no todo el mundo lo va a tolerar igual. Entonces, yo por ejemplo, ahora que estoy empezando, pues lo voy a usar dos veces a la semana durante 15 días. Luego voy a aumentar a tres, luego voy a aumentar a cuatro y voy a ir viendo, ¿vale? Si mi piel veo que lo tolera, pues al final puedes llegar a usarlo a diario. Pero hay personas a lo mejor que no lo toleran a diario, pues están un día sí, un día no, o cada dos días. Eso hay que ir viéndolo, ¿vale? Es normal que la piel pica, os apique, os enrojezca un poco al principio, pero si dura mucho esa sensación, hay que lavarse, ¿vale? Eso no es bueno. Y luego, súper, súper, súper importante, al día siguiente, lavarse muy bien la piel, aunque bueno, ya hemos dicho que todo el mundo tenemos que hacerlo, pero bueno, en casos con retinol o con glicólico más. Y ponerse protección solar, ¿vale? Me habéis preguntado también que si se puede usar en verano. Se puede usar en verano, ¿vale? Si vamos a ser muy responsables y vamos a ser muy conscientes de la protección solar. De hecho, por eso yo he empezado a utilizarlo ahora, sabiendo que empieza época un poco más de verano. Aunque bueno, estamos encerrados en casa y tampoco es lo mismo, pero bueno, se puede, ¿vale? Sí que se puede. ¿Será un de retinol tomando Rakutan? No, ¿vale? O sea, yo cuando me habéis preguntado, ¿puedo combinar glicólico con retinol? Yo no lo recomiendo. Quiero decirte, al final un dermatólogo, que si pagáis a un dermatólogo, vais a un dermatólogo para algo específico, ellos sí que tienen la potestad de poder arriesgarse un poco más y daros pautas más agresivas o más de choque, porque ellos lo controlan al final y pueden controlar luego si pasa algo, ¿vale? Pero así por nuestra propia decisión y por tal, no, ¿vale? Entonces no es aconsejable. Igual que me preguntasteis también si puedo usar retinol en rosácea o en el embarazo. O sea, esto yo no me voy a meter porque yo no soy médico. Entonces, yo hablo de mi caso en el que no tengo ningún problema o patología detrás, entonces lo puedo usar sin problema y además es uno ligerito de uso cosmético, ¿vale? Pero, de verdad, en casos concretos que tengáis alguna problemática o algún caso particular, como un embarazo o cosas así, o sea, eso hay que ir a un dermatólogo sí o sí, ¿vale? O sea, no os pongáis cosas sin preguntar. Entonces yo ahí no voy a decir nada. En tema de patologías. Luego, por ejemplo, tema de ácido hialurónico, ¿vale? Porque yo también utilizo el YALV5 este, ¿vale? El azul, que este es mi favorito, mi chifla, mi rechifla, lo llevo usando años. Entonces, este, el ácido hialurónico, ¿qué es? El ácido hialurónico es una molécula que tenemos de manera natural en el cuerpo y que nuestro organismo produce, ¿vale? Entonces, el ácido hialurónico lo que hace es mantener la hidratación de la piel porque digamos que es una molécula que tiene capacidad de absorber mil veces su peso en agua, ¿vale? O sea, mil veces. Entonces, lo que hace es, pues eso, absorbe, absorbe, absorbe el agua, entonces se va hinchando, pensar como una burbuja. Entonces, nos va a hidratar, pero también va a rellenar las arrugas. Por eso es un rellenador y por eso, pues también se utiliza para rellenar arrugas a nivel estético cuando te pinchan o labios o lo que sea. Entonces, hay diferentes tipos de ácido hialurónico, ¿vale? También es importante que no todos los ácidos hialurónicos son iguales y por eso no va a ser igual un producto que vale 40 euros a uno que vale 10 que te pone ácido hialurónico. Porque eso es agua con un churrín de ácido hialurónico y a ver qué tipo de ácido hialurónico. Entonces, por eso digo que hay que saber leer las etiquetas e informarse. Entonces, sobre todo los que se suelen trabajar más en cosmética son de alto y de bajo peso molecular, ¿vale? El de alto peso molecular lo que hace sobre todo es quedarse en superficie y va a rellenar arrugas que ya hayan, entonces rellenan el surco y también te mantienen la hidratación de la piel. Y luego, el de bajo peso molecular sí que tiene capacidad de penetrar y entonces lo que hace es rellenar desde dentro, como hemos dicho, y rellenar la arruga desde dentro. Sí, un churrín, no sé si me ha salido así porque no sabía qué palabra usaba. Agua micelar para pieles con granitos, hay aguas micelares para pieles grasas que ya llevan zinc, por ejemplo, el zinc se utiliza mucho para pieles grasas porque matifica y es un antibacteriano, ¿vale? Entonces, aguas micelares hay 100.000 tipos, o sea, hay para piel sensible, para piel reactiva, para piel normal, para piel grasa, o sea, de verdad, preguntar e informaros, pero hay para todo tipo de pieles, ¿vale? Lo que os decía entonces, entonces yo, por ejemplo, yo por la noche no uso crema, ¿vale? Yo de normal, antes de usar el retinol, me lavaba la cara, me ponía el tónico y me ponía el yalu y ya está, y me iba a dormir. Bueno, mentira, estaba usando las ampollas de glicólico de bichín, ¿vale? Y luego ya me ponía el yalu. Pero ahora, como estoy utilizando el retinol, pues no puedo utilizar el glicólico del retinol. Ya lo hemos dicho. Entonces, lo que hago es eso, ponerme el retinol y después el yalu. ¿Por qué? Porque siempre hay que poner, si utilizamos dos serums, que se puede hacer, dependiendo qué serums, entenderme, siempre hay que utilizar el más viscoso, el que más denso sea, el último. Entonces, como el yalurónico es el más denso, lo pongo después. Y luego también, porque como os he dicho, el retinol lo estoy usando ahora dos noches a la semana. Entonces, las dos noches que me lo pongo, o me lo pongo solo o me pongo el yalu, y el resto de noches me pongo solamente el yalu, ¿vale? Os voy a dejar foto luego, porque es que aquí no se ve muy bien, ¿vale? De todo, ¿vale? Os lo voy a dejar todo, todo, todo. Entonces, aquí aprovecho y os hablo de la vitamina C, que nos la he contado y a ver si me da tiempo. Entonces, ¿la vitamina C qué es? Es un antioxidante. Y lo digo porque aquí sí que hay mucho mito y me gustaría aclararlo. Entonces, la vitamina C no es fotosensibilizante, ¿vale? Porque mucha gente, ah, la vitamina C por el día no te hace manchas. O sea, no, eso es mentira, es un mito. Entonces, la vitamina C es un antioxidante. Entonces, si es un antioxidante, ¿cómo nos va a hacer mal y no vamos a usarla del día? O sea, la vitamina C, lo que os estoy diciendo, voy a volver a repetir, se recomienda por el día, durante el día, porque es cuando nos da el sol. Entonces, si es un antioxidante, cuando nos va a neutralizar la acción dañina del sol de la que ya hemos hablado, es por el día. Entonces, se recomienda eso, una vez al día por la mañana. ¿Qué pasa? Que es verdad que la vitamina C es muy inestable, se oxida muy rápido. Entonces, es importante dejarla en sitios que no le dé la luz directa, que no esté, o sea, cerrar bien el envase. Luego, por ejemplo, los envases con vitamina C normalmente suelen llevar ya protección ultravioleta al envase. O sea, esto lleva protección. Y, ¿qué iba a decir? Ah, vale, que lo que puede ocurrir es que si tenemos el poro muy dilatado, o no tenemos una buena rutina de limpieza, o no nos exfoliamos, la vitamina C se puede acumular en el poro y como se oxida se vuelve marrón. Entonces, podemos vernos el poro más sucio. Pero, no es una mancha, ¿vale? Es la vitamina C que se ha quedado acumulada. Entonces, es súper importante, cuando utilicemos productos con vitamina C, pues hacer mucho hincapié en la limpieza y exfoliarnos con frecuencia, ¿vale? Para evitar esa posible, que no tiene por qué pasar siempre, que se nos ensucia más el poro. Pero ya está, ¿vale? Y luego, aparte, la vitamina C es despigmentante, o sea, es fotoprotectora. Me refiero, la vitamina C no solamente da luminosidad y es antioxidante, o sea, es un preventivo del envejecimiento, sino que también regula la síntesis de melanina, ¿vale? O sea, ayuda a regularla, a no tener una hiperproducción de melanina. Entonces, nos va a ayudar a controlarlo. Y luego también ayuda a sintetizar colágeno y elastina, que es lo que da firmeza a la piel, ¿vale? Entonces, es maravilloso, la vitamina C la podéis utilizar todo el mundo, a partir de la edad que queráis. Y vamos, todo el mundo, yo creo, y más como vivimos y con toda la contaminación que tenemos, deberíamos usar un antioxidante todos los días, ¿vale? Y la vitamina C es el mejor. Entonces, es importante. El ácido hialurónico se puede combinar con lo que queráis, ¿vale? O sea, no pasa nada. Lo puedes utilizar lo que quieras. Lo que hay que tener cuidado es combinar... El ácido hialurónico se llama ácido hialurónico, pero no es un ácido, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta. El ácido hialurónico es un glucosaminoglicano, es un azúcar. Entonces, se llamó así por una historia que hay que no voy a poner ahora a contar. Pero no es un ácido, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver con un retinol o con un ácido glicólico o un ácido cítrico o un ácido láctico, que sí son ácidos y son alfa hidroxiácidos. Entonces, el ácido hialurónico se puede poner con lo que queráis, ¿vale? Y la vitamina C se puede combinar con retinol, se puede combinar con glicólico, se puede retinar también con lo que queráis. Vale, lo único que hay que tener en cuenta la vitamina C es que también hay que fotoprotegerse porque normalmente están formulados a pH ácido, otra vez. Pero más ácido que el de la piel, como a un 3. Entonces, a veces ese pH ácido te puede hacer como una exfoliación y al final, pues cuando nos exfoliamos, la piel está más expuesta. Niacinamida, ¿se me va a cortar esto? No sé qué opináis de que si se corta me vuelva a conectar, os apetece, pero no mucho más, 15 minutitos para aclarar lo último que tengáis dudas, ¿vale? Pero si os apetece, pues si se me cierra, yo me vuelvo a conectar, ¿vale? Conectadnos, porfa. No me dejéis sola. Vale, entonces, yo sigo y si se corta, enchufo otra vez. Entonces, para la niacinamida que me habéis preguntado. La niacinamida es un antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, para pieles reactivas o intolerantes, para, por ejemplo, gente con dermatitis atópica, también se recomienda. Y para personas con acné, porque al final el acné no solamente es una infección o un exceso de sebo, sino que también es una inflamación. Entonces, la niacinamida también se recomienda para el acné. O sea, que genial, ¿vale? Si tu crema tiene niacinamida, pues fenomenal. La niacinamida es la vitamina B3, ¿vale? Entonces, súper buena, o sea, estupendo. Y luego me habéis preguntado también para marquitas de acné, creo. Primero el hialurónico, el retinol. No, primero el retinol y el hialurónico, ¿vale? Y hemos dicho que siempre va después el sérum que sea más denso. Y el hialurónico siempre es el más denso de, bueno, de los tres que os he enseñado, en este caso. ¿Vale? De lo que has nombrado, alguno para las marcas de acné o te parece más eficaz, otro. Vale. Luego, de todas formas, al final os hago un resumen de los pasos. Porque de acuerdo que os he hablado muchos productos y a lo mejor os habéis liado, que es normal. Y luego cuando suba la foto también os lo subiré por orden. Pero bueno, para temas de marcas de acné podéis utilizar, o... Uy, esto, pero me ligo. El retinol. El retinol va bien. O sea, lo único que tiene es la precaución que os he comentado. O el glicólico. El glicólico también va bien para marcas de acné. O sea, al final todo lo que sea queratolítico, o sea, que te haga como un piling químico suave, digamos. O sea, que te quite capas de la piel, te va a ayudar a alisar la marca de acné. Entonces, eso, cualquier producto que lleve o glicólico, salicílico, retinol, pues marcas. Esa va bien para marcas. Pero lo importante es protegerse del sol, por favor. Protegerse del sol. Si algo quiero que os quedéis de este directo es que os limpiéis todos los días y que os pongáis protección solar. O sea, yo con eso ya me doy por satisfecha. Porque es lo más importante, de verdad. No conozco The Ordinary, que me la habéis preguntado y no conozco esa marca. No sé hablaros, la verdad. Es que no lo sé. No lo sé. No sé la formulación que tiene ni nada. A ver qué más preguntas. ¿Es bueno asar aceite de coco por la noche en la cara? Uf. Ya os digo, es que yo en la cara no me pongo nada que no sea... Por eso cuando os hice el vídeo de exfoliantes caseros y tal, os dije que en la cara yo no me pongo nada. Nada casero, vamos. O sea, yo no... Esa gente que se hace exfoliantes con limón y yo digo, madre mía, con limón, que eso te vas a hacer ahí un destrozo. Yo no me pongo... O sea, yo no lo recomiendo. Yo no me pondría nada si me junge natural en la cara, ¿vale? Me pondría cosas que sé que son hipoalergénicas, que están testadas en piel sensible, que han pasado sus controles de seguridad, que son no comedogénicos, porque te puede obstruir el poro. Al final los aceites son oclusivos. Entonces, te pueden obstruir el poro, y más si lo dejas toda la noche. Y luego, pum, granito, porque tu piel no ha respirado. Entonces, yo no lo recomiendo, ¿vale? Pero bueno, si te va bien, o sea, al final cada uno tiene que probar. Contorno de ojos para arrugas. Es que ya os he dicho que, claro, yo no puedo recomendar cosas que yo no he probado, porque... Sería hablar por hablar, ¿sabes? Lo conozco, pero no los he probado. Entonces, no os puedo decir si funcionan o no. O sea, yo os hablo de lo que he probado. Entonces, yo todavía no os puedo hablar de arrugas ahí, porque por suerte no tengo. Menos mal. Tengo otras cosas, pero eso no. Entonces, no sé. Pero bueno, si tienes muchas, muchas arrugas, yo miraría o que tenga retinol, que los hay, pero me lo pondría por la noche, o con ácido hialbrónico, ¿vale? Eso es todo, al final, es lo que mejor funciona para arrugas. Me pone que me faltan 42 segundos, chicas. Así que, en breve, me quedaré aquí pillada. ¿Qué es lo mejor para bajar las rojeces? Productos calmantes, que no lleven alcohol, que no lleven perfume, que no lleven, pues eso, la limpieza de productos sin jabón, que lleven activos calmantes. Por ejemplo, el agua termal va súper bien para ir poniendo durante el día cuando tengas enrojecimiento. Por ejemplo, que tengan niacinamida, o que tengan algún antiinflamatorio guay. Por ejemplo, mi amiga Vicky, que está aquí, que también tiene la piel así un poquillo alterada, le va súper bien el Toleriane Ultra, que lleva un activo que se llama Neurosensina. Entonces, va súper bien. ¡Se corta, chicas! Obtenencio a la piel. ¡Se corta, chicas! ¡Se corta! ¡Se corta, chicas! ¡Se corta, chicas! Gracias por ver el video.